Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides vuelvo a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño No hay nada más 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 Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supera nada Tú, la misma de ayer La que no supera nada Tú, la misma de ayer La que no supera nada Tú, la misma de ayer La que no supera nada Tú, la misma de ayer La que no supera nada Tú, la misma de ayer Te vas porque yo quiero Yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te ves En otros labios Para que me compares Hoy y como siempre Si encuentras Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te ves En otros labios Para que me compares Hoy y como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Vas porque yo quiero Que te vayas Solo yo iré con el sol Bajo el sol En la playa Busco amor De viaje y de Un lugar Para mí No me iré conmigo Gente es bien Y gente es malo Con la agua Luz Y salve Muy lléve El calor Sube y más De pronto flash Las chicas en bikini azul, hoy pronto flash, cambia el color del mar, una y no más, esa ya es mi oportunidad, yo tengo el azul y no puedo fallar. De nuevo flash, las chicas en bikini azul, me mira y flash, hablamos sin hablar. No es posible, no es verdad, mi calor es algo a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, las chicas en bikini azul, de pronto flash, cambia el color del mar, una y no más, esa ya es mi oportunidad, yo tengo el azul y no puedo fallar. De nuevo flash, las chicas en bikini azul, me mira y flash, hablamos sin hablar. Una y no más, esa ya es mi oportunidad, yo tengo el azul y no puedo fallar. Como te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír. Mía, hoy serás mía, por fin. Mía, hoy serás mía, por fin. Mía, hoy serás mía, lo sé. Déjame. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar el gran secreto de tu piel. Entrégate Amor, te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos No me hagas sorrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar A ese rincón que yo soñé Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Y prisionera Y prisionera La pasión no espera Ya no puedo más de amor Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Y ya no puedo más de amor Entrégate Solitaria Solitaria camina en la vikina La gente La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la fiera consular La vida Pasa luciendo su real majestad Pasa en caminar los días sin verlos jamás La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasas noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! Mhm Música La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor, hay una manera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular, dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Me llen a mi A esto Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia es nada Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a romper Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres caer Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supieras lo que yo sufrí por ti Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí Aléjate de mí Yo perdí Yo tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero ha pasado un tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Sabes Desde niño Desde siempre he pensado Que los aviones son como aves Que llevan en su vientre A otras aves Búscame cada vez Que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Tú la miras Misma siempre tú Amistad ternora Que se yo Tú mi sombra Has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú mi eternamente tú Un hotel Tu cuerpo y un adiós Tú mi oculta amiga Tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú Tú la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada de ayer Tú la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Tú Intensamente tú Soledad Amor de madrugada 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 H racional Amor de madrugada Amor de madrugada Amor de madrugada Un grupo de mujer, un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe hablar, no sé por qué Amiga, tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe hablar, no sé por qué Amiga, tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe hablar, no sé por qué Amiga, tú, la misma de ayer La incondicional, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada La incondicional, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada La que nos dara 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 nada De nuevo flash La que nos dara nada Hablamos La que nos dara nada 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 Ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La Virgina tiene pena y dolor La Virgina no conoce el amor Hay una manera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no Miénteme como siempre Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme 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 Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme Con y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!